Dormí, en la distancia de ella, con todas las lágrimas que yo no me estaba. Pero la beso ha de salir, pero me digo yo a ti, que solo te amo a ti. Listo sin acuerdo, con abriéndolo a ella, de Santa Rosa, y el burro de papá. Hoy voy a decir esa canción que dice como la flor de amor, que ya no me acuerdo de ti. Yo sé que tienes un buen amor, y sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontrarás desfelicidad, tal vez alguien más me ganará. Como dice, como la flor, como la flor, con tanto amor, tanto amor, me viste en su... Se marchó, me marchó y yo se me ve, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Yo creo que todas mujeres solteras que no reciben permiso al marido, y todas las mujeres que no tienen permiso al marido. ¿Cuánto? ¿Qué estás ahí con mis zapisistas? ¡Sapisistas! ¡Liquistas! Y se ganan jumbias, sí señor, y aquí en terrazas, con la camión de la ordeña, y el gordo, sí señor, el gordito regalón. ¡Suscríbete al canal! ¡Rica la carne!